Cuba continúa con un descenso gradual de casos positivos a la COVID-19. Por tercera jornada consecutiva, el Ministerio de Salud Pública reportó cifras inferiores al millar. 900 personas resultaron diagnosticadas con el virus para un total de 949.747 desde la llegada de la pandemia al país. Para detectar la enfermedad se analizaron 23.473 muestras. Todos los territorios presentan una reducción en su tasa de incidencia. Solo tres provincias superan en 100 los contagios. Camagüey con 194, Holguín con 137 y Santi Espíritus con 107. De los 900 casos diagnosticados ayer, 896 casos autóctonos. Bajamos de los 900, bajamos de los 10.000, de los 5.000, de los 1.000 y ahora bajamos de los 900 en los casos autóctonos. Importados en el día de ayer, cuatro personas se diagnosticaron en Cuba. Al cierre de la jornada del jueves, fallecieron nueve personas a consecuencia de complicaciones derivadas de la COVID-19. De esta forma, los decesos arriban a 8.219. En estos momentos se encuentran activos 4.639 casos. Y ayer, 1.100 altas se dieron en nuestro país, por lo que se dieron 200 altas más que el número de casos diagnosticados y es lo que permite que el número de activos siga disminuyendo en nuestro país. Y es lo que permite que ya 936.832 personas que han tenido COVID-19 en nuestro país ya se han recuperado de la enfermedad. Sobre el avance en el proceso de vacunación, el doctor Francisco Durán informó que el 63,6% del total de la población cubana cuenta ya con el esquema completo de inmunización. En la jornada previa, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos autorizó el uso de emergencia de la vacuna Abdala en población pediátrica de 2 a 11 años de edad. También, Cuba arribó la víspera a los 40 millones de dosis producidas de este inmunógeno gracias al esfuerzo conjunto del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y los laboratorios farmacéuticos AICA. Gracias por ver el video.